Bueno, yo lamentablemente pude estar en la mitad de las sesiones simultáneas porque todavía no conseguí tener el don de la ubicuidad, entonces mi visión de lo que pasó es bastante parcial. De todos modos diría como cuestión global de lo que pude ver y de algunos resúmenes de presentación que me habían mandado antes, que las ponencias todas muy interesantes que escuché me hicieron tomar conciencia sobre todo de la enormidad de la tarea que tenemos por delante y también generaron interrogantes acerca de cómo se posicionan los docentes, tanto los maestros de aula regular como los educadores diferenciales, se llaman, en relación con esa transformación muy fuerte a la que se aspira. En este momento estoy bastante teñida por la mesa de la cual acabo de salir, que tenía que ver con los avances en inclusión y hizo básicamente con investigaciones realizadas por representantes de docentes, investigadores de universidades sobre qué es lo que está pasando en las escuelas con la ley de inclusión y con las posibilidades reales, digamos, de incluir a los chicos por una parte y de hacer realidad, de concretar la co-enseñanza. Y con respecto a eso, yo no pude menos que estuve una buena parte del tiempo pensando en la famosa frase de Eduardo Galeano acerca de la utopía, en el sentido de que a medida que caminamos la utopía se va alejando, no llegamos a cumplirla, pero de todas maneras la utopía sirve para caminar. Y encarnando eso en lo que está planteado en la ley de inclusión y en diferentes disposiciones legales que tienen que ver con esto, a mí me parece que diferentes aspectos de esas disposiciones están marcando un punto de llegada, de alguna manera una utopía, por todo lo que estuvimos viendo también acerca de que estamos tratando de trabajar, de enseñar y de aprender en la diversidad en un dispositivo escolar que no está pensado para eso. Y que entonces, a este tema me gustaría volver, si me olvido, Tati, te pido que me recuerdes. Y entonces lo que estaba pensando es que si tenemos conciencia de que se trata de un punto de llegada, es muy importante que pensemos y que sin duda aquí se está pensando, no estoy descubriendo América ni nada que se le parezca, en cuáles son los pasos, cuáles son las estrategias para ir acercándonos un poquito a la utopía de incluir a todos en la escuela. Y quiero decirlo, veo como un proceso a largo plazo que ojalá se pueda sostener y ojalá que pueda avanzar, pero que me parece que hay que tener muchísima cautela en no apresurar más allá de las posibilidades, de las condiciones materiales y personales y profesionales que se van creando para realmente poder afrontar ese desafío tremendo que es la inclusión. Otra de las cosas que me pareció muy fuerte en lo que estaba escuchando en algunas de las presentaciones de recién, creo que sobre todo en la de parvulario, es que los diferentes son ellos, o sea, estamos incluyendo diferentes, como si los que estamos de antes no fuéramos también diferentes, o sea, la cuestión de pensar que todos tenemos diferencias con otras personas y que además todos podemos estar en algún momento en una situación en la que nos sintamos menos cómodos de nuestra situación. Yo he dado el ejemplo de mi experiencia personal al ser extranjera, por ejemplo. Pensando ahora en la diversidad, en los migrantes, me pareció muy interesante la experiencia que se planteó ayer en relación con chicos migrantes de diferentes lugares, tomando como desafío la historia de vida, la historia familiar, muy interesante en el sentido de que es tratar de poner en foco de la enseñanza experiencias que son muy fuertes para todos los migrantes y para los chicos en particular. Y también me pareció muy fuerte e interesante el trabajo, animarse a plantear escribir un libro con adultos mayores que no tuvieron oportunidad de aprender antes a leer y escribir. O sea, son cuestiones, son intentos que corren la frontera de lo posible, para decirlo en términos piagetianos, o sea, que están tendiendo a construir nuevos posibles. Y lo que me preguntaba mientras las escuchaba es hasta qué punto esas experiencias se pueden extender. O sea, qué condiciones habría que crear en la escuela y fuera de ella para que experiencias como esas y como en general las experiencias que tuve la oportunidad de escuchar aquí puedan ir cundiendo, puedan ir conquistando otras personas dispuestas a correr todos los riesgos que implica emprender el correr esa frontera de lo que hasta ahora vimos como posible. Y eso también significa superar muchas cuestiones que están naturalizadas en la escuela, por supuesto, y también en la sociedad. Y quisiera relacionar esto también con algo que me pasó cuando estaba buscando bibliografía sobre el DUA y empecé a tener mucho acceso, leí un poco en diagonal, mucha bibliografía producida por organismos internacionales y que están influyendo fuertemente en todos nuestros países. Y pude ver la reiteración de un énfasis extraordinario en la educación inclusiva y en la pedagogía de la inclusión. Y como en mi país se está pasando en este momento por un proceso fuertemente neoliberal en donde están volviendo a excluirse gente que había empezado a incluirse en la estructura socioeconómica, a mí me saltó como muy fuerte que en un momento en que los modelos económicos más difundidos en América Latina tienden fuertemente a la exclusión de una buena parte de la población, se está cargando sobre la escuela y sobre la educación la responsabilidad de incluir. No es que yo no esté de acuerdo con eso, pero sí me parece que el desafío es inmenso porque si hay contradicción, como marcaba hoy Tatiana, entre la voluntad de incluir y algunos aspectos del sistema de evaluación, que van en una dirección distinta, que tienden a exigir algunas cuestiones de la escuela que a veces pueden no estar muy de acuerdo con la inclusión, estar viviendo una contradicción muy grande entre la estructura económica, entre hacia dónde va la estructura económica y hacia dónde se espera que vaya la educación, la inclusión es más que un desafío, es como para empezar a plantear, bueno, está bien, pero del otro lado también necesitamos que haya algún esfuerzo para la inclusión. Seguramente esta no es la situación de Chile en este momento, estoy hablando desde nuestras preocupaciones. Algo que me parece, cambio un poquito de tema, algo que me pareció muy interesante y muy, nada, que lo celebro, es lo que me parece es un engarce, una relación entre trabajos que se están desarrollando en universidades y lo que está pasando en el sistema escolar. O sea, sobre todo en los trabajos que presencé hoy, me pareció pero muy relevante que se esté aportando conocimiento que, como lo marcó Gonzalo hace un ratito, tiene que ver no solo con la escuela, sino que también puede alimentar políticas educativas en el sentido de estas estrategias intermedias que yo decía al principio que habría que ir llevando a cabo para poder llegar a cumplir algo de la voluntad de inclusión. Me parece que… ¿Qué? ¿Alguien quería decir algo? Me parece que el asunto que se está… Ah, otra cosa que me llamó la atención, esto de un trabajo sobre formación docente, del cual leí el resumen, fue que la voluntad de inclusión, la ley, señalaban las autoras de ese trabajo que estaba generando una fuerte incertidumbre en algunos sectores docentes. Y realmente la incertidumbre de los docentes es algo que puede ser muy productivo porque lleva a interrogarse sobre muchas cuestiones, pero que también puede ser muy difícil de sobrellevar si no está contenido por un trabajo que permita compartir y digerir esa incertidumbre y encontrarle respuestas. La cuestión de la incertidumbre es un tema que ha sido bastante trabajado en didáctica de la matemática, especialmente desde la teoría de Duadí, de la dialéctica herramienta objeto, que plantea que el hecho de que se incluyan en el trabajo de enseñanza, los estados de conocimiento, las hipótesis, las estrategias de los chicos, coloca en los maestros una incertidumbre que no tienen en un modelo didáctico que está centrado en lo que se enseña y que no toma en consideración lo que los chicos están pensando, en el modelo que Yarnet denomina normativo, porque al depender lo que uno va a hacer en el sentido de las intervenciones que va a poner en acción en la clase, de los estados de conocimiento de los chicos, porque se trata de detener puentes para llevarlos hacia un nuevo estado de conocimiento mayor y mejor de los contenidos en cuestión, hay un grado de incertidumbre en el sentido de que no se pueden prever todas las intervenciones, de que no son de ninguna manera las intervenciones que ya vienen tipificadas por la tradición escolar, que habrá que inventar in situ formas de abordar lo que los chicos están planteando, sus acercamientos a los objetos de conocimiento. Y en relación con eso, me parece que el trabajo colaborativo entre docentes es crucial, porque poder compartir los interrogantes que tenemos, poder compartir las dificultades que tenemos, poder elaborar juntos modalidades de respuesta para esos problemas que tenemos, que se nos están planteando constantemente, que quizá haga posible que tengamos mejores herramientas, que vayamos construyendo mejores herramientas para poder enseñar en la diversidad y conseguir que todos los chicos avancen en el conocimiento. Nosotros hicimos en su tema, no me acuerdo si yo la mencioné, en la conferencia, una investigación en su tema es el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, en el cual yo trabajo hace unos cuantos años, porque se ocupa mucho de la educación, no solamente de defender los derechos de los docentes. Y en determinado momento se nos planteó la necesidad de investigar, de llevar a cabo una investigación en la cual participaran grupos de docentes que nos permitieran entender mejor por qué condiciones laborales había que luchar. Es decir, cuando estamos, lo que no quiere decir que se van a conseguir mañana, porque hay muchos aspectos que también son, tienen unos rasgos de utopía. Y entonces ahí nosotros replanteamos qué es lo que estamos entendiendo como trabajo docente. Porque existe una representación social bastante generalizada, no sé si en Chile, pero sí en Argentina, en Brasil y en Venezuela, que son los tres países donde he trabajado, trabajo con frecuencia. según la cual el papel del docente es un papel de ejecutor y su trabajo se desarrolla estrictamente en las horas de clase, o sea, cuando está trabajando con los chicos y ejecutor en el sentido de que lo que él hace es poner en práctica un currículum que fue diseñado por personal especializado, técnico, etcétera. Y seguir instrucciones, comunicaciones oficiales, normativas, que rigen diferentes aspectos de su trabajo. Y, nada, es alguien en última instancia en posición de dependencia con respecto a conocimientos que producen otros, además de ser un transmisor de conocimientos preelaborados, ¿sí?, en la tarea de enseñanza, de ser concebido como. Y, desde nuestra perspectiva, la enseñanza es una práctica social tan terriblemente compleja y que, además, se hace mucho más compleja cuando se trata de que todos aprendan que resulta imprescindible producir conocimiento desde los propios docentes, seguramente no solos, sino en trabajo compartido y, además, compartido con otra gente, no solamente entre docentes, que permita afrontar ese desafío. Y eso implica que el trabajo compartido pareciera necesario que no fuera solo dentro del aula, sino que sea posible estudiar juntos, discutir, leer bibliografía y ponerla en cuestión, analizar las normativas que llegan y posicionarse en relación con ellas. Y todo eso tiene que ver con condiciones laborales. Me dijeron que aquí hay, ya no hay en la escuela primaria, en Argentina no existe, esa distribución de un cierto porcentaje de horas no lectivas dedicadas a la preparación de clases, al análisis de clases. Bueno, eso es una muy buena oportunidad para ir instalando algún trabajo compartido en esas horas no lectivas, en las cuales exista la posibilidad de discutir con otros, de coordinar puntos de vista sobre los problemas tan complejos que la enseñanza nos plantea. En esa investigación que hicimos en SUTEBA, el trabajo compartido era más o menos así. En cada lugar donde se llevó, era al mismo tiempo una investigación didáctica sobre leer y escribir para aprender historia, pero no me extiendo en esa parte del asunto porque no es lo central que les quiero decir y un análisis del trabajo compartido entre docentes, un proyecto primero de trabajo compartido y luego un análisis también conjunto del trabajo que se había desarrollado. Y llevamos a cabo el proyecto de enseñanza sobre leer para aprender historia en cuatro escuelas de diferentes lugares del conurbano bonaerense y en cada lugar los que lo llevaron a la práctica fueron, se llevó a la práctica en equipo de docentes. Nosotros habíamos convocado profesores de historia también y en algunos casos se formaron equipos constituidos por la maestra del grupo, algún profesor de historia no en todas no en las cuatro escuelas fue posible tener un profesor pero hubo dos en las que fue posible y alguien del personal de coordinación o directivo de la escuela y esto lo estoy diciendo por dos porque quiero decir dos cuestiones. Hubo un trabajo compartido entre docentes y también un trabajo compartido con los investigadores sobre todo en el diseño del proyecto de enseñanza y en el análisis de lo que había sucedido. Ese trabajo compartido fue tanto en el aula como fuera del aula solo que fuera del aula fue con horas invertidas por los propios docentes que no forman parte de su trabajo remunerado lo cual nos dio la pauta de que si ese trabajo conjunto fuera del aula era importante ahí había algunas condiciones laborales hacia las cuales era necesario tender. En todo caso cuando fuimos analizando las clases y fuimos analizando en conjunto el trabajo compartido una de las cuestiones en las que hubo consenso entre todos los docentes que participaron es que el trabajo compartido les había permitido muchas cosas yo solo cito las que creo que tienen que ver con el problema que nos ocupó en este congreso diseñar propuestas de trabajo que vamos construyendo en función de las lecturas y de la confrontación de puntos de vista. Atrevernos a llevar al aula propuestas diferentes de las instituidas gracias a la seguridad que nos da hacerlo en conjunto. Elaborar juntos estrategias para trabajar con la diversidad de interpretaciones porque estaba centrando en lectura y en general con la diversidad de los alumnos. Acompañarnos en el aula complementando nuestros saberes y sobre todo incrementando las posibilidades de interactuar con los niños acerca del conocimiento para poder llegar a todos haciendo intervenciones adecuadas para cada uno. Y finalmente analizar cooperativamente las clases para producir nuevos conocimientos acerca de la enseñanza y del aprendizaje. el trabajo compartido nos permitió responder de una manera diferente a todas las necesidades de todos los chicos que son todos diferentes en la clase y también permitió que el trabajo de los docentes fuese claramente un trabajo de producción de conocimientos y eso es lo que quiero marcar porque en oposición a lo que yo decía antes de la representación social del docente como mero ejecutor que es algo que me parece nos parece incide fuertemente en la desvalorización actual me imagino que eso no debe ser diferente en Chile que en otros países latinoamericanos que conozco la desvalorización del papel del docente en el sentido de que todo el mundo se anima a criticarlo todo el mundo piensa que se puede hacer mejor y hasta que es posible dar indicaciones sobre cómo se podría hacer mejor desde el más puro sentido común sea no desde un saber especializado como si la enseñanza no requiriera conocimientos muy específicos para que realmente los chicos pudieran aprender conocimientos tanto sobre los contenidos que están en juego como sobre las posibilidades de asimilación de los chicos con respecto a esos contenidos bueno otras cuestiones que me llamaron voy a cambiar de tema ahora es así la idea que yo termine mi cuento bueno otra cuestión que me llamó la atención y que me y que relaciono con algunas cuestiones que me pasaron en la vida es la cuestión de la estigmatización hoy hablaba Tatiana de la clasificación de los chicos y yo no sé si voy a recordar las siglas el TDA ¿sí? ¿es así? o aquí es diferente el TGL etcétera no soy capaz de reproducir todas las siglas porque además no es solamente que eso tiene un nombre una etiqueta sino que además se transforma en una en una sigla y uno de los temas de la estigmatización que es trabajado no solo en educación sino también en salud es que se deja completamente de lado a los sujetos singulares que están allí que están en el aula y se transforma alguien dijo algo hoy en las ponencias de la mañana ese es un pie no me acuerdo quién lo dijo pero en este caso no es el rótulo sino es alguien atendido por un programa especial ¿sí? entonces en lugar de ser Santiago Martín o Pablo chicos que absolutamente singulares y personas se transforman en el cuadro que alguien decidió o alguien diagnosticó que ellos tienen y no sé a mí me tocó hace poco en mi país se sancionó una ley de la dislexia y a mí me tocó cuando se estaba discutiendo la ley me pidieron que fuera a hacer una exposición porque había un conjunto de diputados que querían interiorizarse mejor de qué se trataba y la cuestión yo lo que sentí en ese momento y mucho de lo que pasó acá me hizo sentir lo mismo lo comentaba con Tatiana antes yo tengo un problema serio y es que soy vieja entonces no tiene solución ese problema hay me desespera un poco que las discos que se reeditan las mismas cuestiones más o menos no me acuerdo exactamente pero creo que alrededor del año 59 60 se publicó un libro que fue que impactó terriblemente en todos los ámbitos pedagógicos que se llamó la deslexia en cuestión en francés no se tradujo ese libro este en donde los mismos investigadores franceses Sassó había artículos de Sassó de Balón de Mira Stanback que habían trabajado sobre la dislexia como trastorno la ponían en cuestión que existiera la dislexia a partir de una serie enorme de investigaciones que habían hecho y de tremendas discusiones que habían sostenido y hay actualmente investigadores ingleses que están trabajando también sobre que ese cuadro presuntamente categorizado como dislexia en realidad tiene tantas variantes diferentes que está muy cuestionado que se puedan absorber en una sola descripción y a mí me parece que estas discusiones sobre la rotulación de los chicos o sea que ganamos con saber que alguien supuestamente puede entrar en un cuadro rotulado como dislexia o como discalculia nos sirve eso para algo desde el punto de vista de cómo vamos a abordar la enseñanza o una en esa ley de la que les hablo en ese proyecto de ley se tomaban una serie de medidas que en general eran válidas para todos los chicos y voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la evaluación se decía que si un chico no tenía un buen desempeño con los chicos disléxicos si ellos no tenían un buen desempeño en la escritura entonces había que tomarles había que hacer todo de manera oral nosotros estamos completamente de acuerdo de eso con eso en relación con la evaluación la evaluación no debería ser nunca solamente escrita nunca para ningún chico no solamente para los chicos que puedan estar confrontando alguna situación de dificultad sino que si hay una prueba escrita o un trabajo escrito que genera dudas en el docente que le parece que los chicos no entendieron esto, esto, esto y esto sería bien interesante tener una entrevista teta-teta personal en donde el chico pudiera explicar lo que quiso decir y estoy diciendo esto en base a resultados de investigación creo que ah no fue en una reunión no lo dije aquí en nuestra investigación sobre escribir para aprender historia que lleva ya muchos años y muchos trabajos de campo diferentes en diferentes escuelas nosotros hemos podido constatar que hay una distancia enorme entre lo que los chicos pueden producir en un escrito que sintetiza lo que entendieron acerca de un tema que se viene trabajando y lo que son capaces de discutir mientras lo están escribiendo el primero eso nos mostró que una producción escrita no se puede saber qué quiere decir si uno no analiza simultáneamente lo que los chicos que la produjeron era una producción por parejas o tríos de chicos en todos los casos si uno no analiza qué fue lo que discutieron los chicos mientras al decidir poner cada frase de ese texto y el análisis del texto producido y producido estoy hablando de una producción que llevó seis horas no estoy hablando de un examen que se hace en un rato ni por supuesto de un multiple choice ni nada de eso tuvo condiciones para desarrollar la escritura ¿sí? y sin embargo está claro que lo que los chicos pudieron plasmar en el escrito no representa o sea muestra lo que ellos entendieron muestra algunas cosas de interpretaciones quizá un poquito más alejadas de las que se esperaba pero también oculta una gran cantidad de ideas que los chicos han ido produciendo en relación con ese y de interrogantes que se hacen en relación con ese contenido que están trabajando entonces efectivamente el complementar cualquier evaluación escrita con entender qué es lo que están pensando los chicos comunicándose oralmente con ellos es importante en todos los casos no solamente en los casos en que alguien puede tener una dificultad puede estar confrontando una dificultad con la lectura en alguna de las ponencias de ayer se planteó eso durante la discusión a mí me llamó la atención también que se hablara de dificultades específicas de aprendizaje en las matemáticas como si estuviéramos seguros de que tal cosa existe en didáctica de la matemática y particularmente en el trabajo de Rousseau el trabajo de Rousseau que es uno de los fundadores de la didáctica de la matemática se inició con un estudio sobre lo que en esa época se llamaba en Francia el fracaso electivo en matemática o sea el fracaso de algunos chicos no era fracaso de los chicos pero digamos el rendimiento menor para llamarlo de alguna manera de algunos chicos solamente en matemática por eso electivo en matemática porque se trataba de chicos a los que les iba bien en todas las otras materias o más o menos bien y bueno hay mucho trabajo interesante sobre eso en particular el análisis del caso Gael que es un capítulo muy relevante de la tesis de Rousseau pero lo que se muestra fuertemente no sin pero lo que se muestra fuertemente en ese trabajo es que es la interacción entre la situación de enseñanza que se plantea y la posición de los alumnos no solamente el estado de conocimiento sino también cómo están posicionados con respecto al saber y a sus propias posibilidades de aprender es esa interacción lo que de alguna manera va a definir o no que un chico esté en situación de dificultad y Rousseau insiste en que no se trata de que los chicos tengan dificultades en matemáticas sino de lo que se trata es que en un momento determinado por una gran cantidad de factores entramados están atravesando por una situación de dificultad que seguramente es pasajera y que depende de un montón de condiciones de la enseñanza en la que ese chico está incluido cuando dije que soy vieja me estaba refiriendo a que se reeditan por un lado discusiones teóricas que ya tuvieron lugar alguna vez y que pareció que se resolvían pero resulta que resurgen y también a cuestiones de la práctica que también en algún momento fueron aparentemente resueltas desde el punto de vista de la problematización teórica cuando yo estudiaba ciencias de la educación imagínense ustedes cuánto hace yo estudié teorías acerca de lo que se llamaba en esa época el fracaso escolar que eran teorías del déficit según la cual el problema del que generaba un cierto índice de fracaso escolar estaba radicado en los chicos pensando en la linda representación gráfica que hizo Tatiana hoy pero poco después un tiempo después empezaron a existir los estudios empezaron a realizarse estudios sociolingüísticos y hay un artículo de William Lavoff que data de 1969 debe ser 47 años porque es el año en que nació mi hija mayor en el cual él analiza Lavoff es uno de los fundadores de la sociolingüística en sus primeros trabajos él estudió lo que él llama el inglés no estándar o sea exacto el inglés de Harlem ¿sí? y demostró que el prejuicio de la supuesta privación verbal de los chicos negros que estaban catalogados como deprivados verbales porque hablaban de una manera diferente del inglés estándar demostró apoyándose en la teoría de Chomsky porque él hasta el momento en que empezó a hacer estudios sociolingüísticos trabajaba con Chomsky que si bien en la expresión externa superficial había unas diferencias grandes notorias en la forma de hablar en inglés en la comunidad de Harlem con el inglés estándar la estructura profunda es una distinción fuerte que hace Chomsky entre la estructura sintáctica profunda y cómo se va transformando esa estructura profunda para convertirse en la frase que yo efectivamente emito la estructura profunda era la misma o sea bueno es un estudio analítico que no puedo sintetizar aquí pero que muestra que esos son los diferentes dialectos o sociolectos de una lengua son equivalentes entre sí no es que en ningún caso muestren una privación verbal o una incluso intelectual porque es muy fácil pasar de la supuesta privación verbal a la supuesta privación intelectual entonces a partir de esos estudios sociolingüísticos se puso en cuestión la teoría del déficit y se planteó la teoría de la diferencia o sea en el plano de lo lingüístico puede haber diferentes formas de hablar una misma lengua ninguna de ellas representa un déficit lo que sí representan son diferencias y eso quiere decir todos somos diferentes a raíz de esta de la difusión de estas investigaciones sociolingüísticas se empezó a estudiar qué tenía que ver la institución escolar con el fracaso de algunos chicos ¿era el fracaso de los chicos o era el fracaso de la escuela en lograr por ejemplo que se alfabetizaran? ¿sí? y allí es que aparecieron trabajos como el que yo reseño porque no solo lo cito sino que cuento la experiencia hecha en el Cresaz en ese libro maravilloso que se llama El fracaso escolar no es una fatalidad en donde trabajando en una comunidad en París donde había muchos inmigrantes de Yugoslavia de Portugal y de España se consigue generar condiciones en donde esta población de personas migrantes todas diferentes y franceses empiezan a conocer la cultura de todos con conferencias con bailes con trayendo la cultura de los diferentes grupos que formaban parte de esa comunidad educativa convirtiéndolas en objeto de enseñanza en objeto de aprendizaje por todos el haber colocado el problema del fracaso escolar en la interacción entre los chicos y la escuela y empezar a modificar el modus operandi por defecto como diría Flavia o sea el funcionamiento automático de la institución escolar empezar a introducir transformaciones está claro que parece permitir trabajar de otra manera con la diversidad todo eso que sucedió hasta no sé los años 70 yo siento que está otra vez en cuestión o sea que nuevamente nos estamos preguntando por los déficits de los chicos por cuál es el peso de lo que pasa con los chicos de lo que pasa con la escuela y me parece que la divulgación de los aportes neurocientíficos está colaborando un poquito eso ojo no digo que las neurociencias están colaborando sino que la divulgación hacia la educación cuando yo no sé mucho de eso pero me puse en contacto con algunos trabajos de neurociencias porque a ver yo tengo presente que Piaget escribió varios de sus libros que ustedes saben que Piaget era biólogo de formación de base y él pensaba que los momentos que en algún momento la neurología iba a poder explicar qué es lo que pasaba a nivel cerebral que hacía posible por ejemplo que un sujeto pasara de un periodo preoperatorio a un periodo operatorio y en la época en que él estaba diciendo eso que se yo 1935 1940 no existían los medios tecnológicos que permitieron ver las imágenes cerebrales cuando los sujetos realizan diferentes actividades pero él postulaba por su formación biológica no dudaba de que alguna base cerebral debía haber no que fuera el único factor por supuesto pero que algo debía tener que ver porque uno es un sujeto completo y el funcionamiento neurológico algo tiene que ver con lo que piensa un descubrimiento muy fuerte de las neurociencias o una construcción que a mí me parece muy importante es que el funcionamiento neurológico está en interacción con todo lo que culturalmente el sujeto está haciendo en época y eso sí ha cambiado mucho antiguamente o sea cuando yo era estudiante había no sé de acuerdo de que había un problema en relación con los chicos denominados fronterizos en el límite entre la llamada normalidad y el retraso mental y se postulaba una lesión mínima en el cerebro que no ningún medio de investigación de la cuestión era capaz de detectar pero se suponía que era así y eso tenía que ver con el imaginar que había una relación unilateral desde el funcionamiento cerebral hacia el funcionamiento psicológico hacia las posibilidades intelectuales de los sujetos bueno lo que están mostrando algunas de las investigaciones neurocientíficas es que la fisiología cerebral o sea las redes neuronales que van mostrando las imágenes van variando en función de las actividades que el sujeto realiza en su vida de las actividades intelectuales de la interacción que tiene con ciertos objetos culturales y se está postulando una relación dialéctica entre lo que sucede a nivel cerebral y las posibilidades que tiene el sujeto de por ejemplo leer bueno sin embargo en algunas divulgaciones educativas esto se transforma en otra vez una casi como una determinación neurológica hacia cuál va a ser el funcionamiento intelectual de los chicos entonces nada sería interesante revisar hemos vivido en educación muchos aplicacionismos en particular bueno yo escribí bastante y mucho de nuestro trabajo tiene que tuvo que ver con el aplicacionismo desde la psicología hacia la didáctica ¿sí? bueno ahora ya no es ni siquiera desde la psicología estamos es peor aún es desde lo neurológico desde la y desde el punto de vista de las respuestas prácticas de las respuestas que se dan en la educación cuando yo empecé a leer algunas disposiciones en relación con la coenseñanza entre el educador diferencial y los maestros de aula regular no tuve más remedio que acordarme de que en 1982 cuando yo empecé a trabajar en el programa de dificultades de aprendizaje de la dirección de educación especial del ministerio de educación de venezuela estaba comenzando a implementarse un programa que se llamaba programa de cooperación de los maestros especialistas con los maestros de aula regular y el desafío que enfrentamos en ese momento en el programa era cómo iban a poder trabajar juntos el maestro especialista y el maestro de aula regular y en esos primeros pasos sucedieron cosas que se parecen a algunas de las que escuché hoy es difícil es difícil trabajar juntos al principio siempre es difícil para los docentes trabajar juntos no solamente en el caso del docente de aula regular y el maestro especialista porque es difícil porque la enseñanza desgraciadamente está concebida en la tradición como una actividad privada yo no sé si eso se dice en Chile pero en Argentina y en Venezuela es muy común escuchar yo cierro la puerta del aula y ya está y hago lo que me parece y eso tiene que ver con que es una actividad privada es casi como cerrar la puerta de mi casa el asunto es cómo vamos haciendo para que esa actividad privada se vaya convirtiendo en pública en el sentido de puedo compartir con otro y no me siento invadido porque el otro entre en mi ámbito privado porque entiendo que estamos haciendo un trabajo de colaboración para enseñar mejor y sobre todo para que los chicos puedan aprender mejor ojo yo no estoy no es una crítica lo que estoy haciendo para los maestros en absoluto lo que yo creo que así como decimos que hay un gran peso del dispositivo escolar homogeneizador que está heredado desde hace varios siglos de ninguna manera es responsabilidad de las últimas o penúltimas autoridades educativas sino que forma parte de la historia de nuestro sistema escolar también hay una tradición muy fuerte de que un solo maestro trabaja con un conjunto de chicos ¿sí? y esa tradición generó ciertas formas de trabajo y nos representamos el trabajo docente como un trabajo solitario en el cual hay un único responsable de lo que pasa en ese conjunto ábula cuando estábamos haciendo la investigación de SUTE barra y se que tomábamos como objeto de trabajo ya voy a terminar no se asusten que no voy a ser tan larga como el otro día como objeto de como estábamos tomando como objeto de estudio el trabajo docente nos pusimos a estudiar los aportes de una rama de la psicología que se llama análisis clínico del trabajo quizá ustedes lo conocen en general la mayoría de los trabajos que leímos están hechos en el Centro Nacional de Artes y Oficios en París y quien dirige esas investigaciones es Yves Clot ellos trabajan a pedido de los de sindicatos de agrupas de grupos de trabajadores digamos no de grupos de empresas porque hay toda una orientación que es la más difundida de psicología del trabajo que tiene que ver con los intereses empresarios esto es un instituto de investigación que en su acción en su acción específica trabaja a pedido de ciertos sindicatos entonces ellos han hecho trabajos de investigación no voy a contar aquí cómo pero con ferroviarios con carteros y también con docentes hay un trabajo muy interesante sobre profesores de filosofía y algo similar pasa con Kach el gran psicolingüista Jean-Paul Foncar en estas últimas creo que en estos últimos 20 años ha creado un centro en la universidad de Ginebra que se llama lenguaje acción formación y también tienen muchos análisis del trabajo de diferentes ellos confrontan sobre todo el trabajo de enfermería y el trabajo docente y una conclusión que se saca al leer esos trabajos es que el trabajo docente es el trabajo más solitario que existe que en todos los otros hay muchas situaciones en donde el trabajo se desarrolla en conjunto entonces que haya tensiones y que haya dificultades en conseguir trabajar juntos no solo coenseñar en el momento de la enseñanza sino pensar juntos la enseñanza y analizar juntos después qué pasó para poder tomar previsiones hacia adelante es lógico que el camino no sea un lecho de rosas y que haya que luchar para poder construir una real cooperación en relación con la enseñanza bueno creo que sí no sé creo que me parece que yo dije ya lo ¿eh? ¡ah! sí 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 lo puedo ligar con el trabajo compartido entre docentes no sé si escucharon lo que me sopló Tatiana es la interacción entre pares de la cual creo que hablé en la conferencia pero con respecto a la cual es interesante subrayar la relevancia que tiene la interacción cognitiva entre los chicos entre los alumnos en el sentido de colaborar unos con otros en el aprendizaje de un cierto contenido muchas veces a los chicos yo les mostré el otro día en la conferencia lo que pasaba con un nene Federico que había captado exactamente cómo estaba razonando su compañera para lograr resolver problemas de definir cuál era un título de cuento y seguía el razonamiento de ella para aportarle indicios en los que basarse para ubicar para poder darse cuenta de cuál era otro título y ese tipo de intervención en ese momento a lo mejor no se le ocurría a la maestra la cercanía la proximidad de los niveles de conceptualización y de las estrategias que los chicos utilizan para resolver problemas son un elemento muy importante en la enseñanza y el aprendizaje eso tampoco es fácil o sea yo me acuerdo digamos un maestro voy a alegar eso con alguna pregunta que me hicieron sobre la cantidad de chicos que hay en un aula en algunos o muchos casos en Chile porque evidentemente en una situación en donde uno tiene que trabajar con 45 chicos y uno es un solo docente no es fácil trabajar de una manera que no es la manera que está instituida que es el profesor tratando de controlar el conjunto de los chicos una de las preguntas que me hicieron tenía que ver con eso que la leí el escrito después ayer y me pregunté cuando estaba leyendo esa pregunta ¿qué quería decir controlar a todos? porque en realidad ¿qué es lo que se controla? si uno está enseñando y uno los tiene a todos ahí mirando atentamente ¿cómo se entera uno de qué están aprendiendo los chicos? ¿de qué están entendiendo en relación con lo que uno está intentando enseñar? está claro que diferentes chicos van a entender van a hacer diferentes interpretaciones algunas más cercanas o algunas más lejanas porque qué van a interpretar depende de lo que saben de antes ¿sí? entonces me quedé muy clavada de esa palabra porque en realidad lo que la enseñanza tendría yo no usaría la palabra controlar probablemente pero de lo que tendría que recoger información para poder enriquecerse y para poder ajustarse a lo que los chicos necesitan para aprender lo que necesitamos enseñarles tiene que ser de los procesos de aprendizaje de los chicos entonces ¿cómo hacemos para poder tener feedback en relación con esos procesos de aprendizaje? en esta misma investigación de SUTEBA de la que estuve hablando antes y en las investigaciones colaborativas que estamos haciendo con docentes también en la universidad estamos viendo que el trabajo compartido entre docentes ayuda muchísimo a la situación de acercarse a lo que los grupitos están pensando cuando seguramente recuerdan que hay una condición general de nuestras situaciones didácticas que es hacer un vaivén entre la actividad colectiva y la actividad en pequeños grupos y la actividad individual la actividad en pequeños grupos permite que los chicos interactúen pero además que el docente se entere de cómo están interpretando eso que están haciendo que puede ser un texto que están leyendo o puede ser otra actividad y entonces es como permite establecer un hilo entre lo que están pensando los alumnos y lo que están pensando lo que el docente está tratando de enseñar o sea tiene tantas virtudes la interacción entre los chicos que realmente sería lamentable que no se pudiera poner en acción cuando hay más de un docente en el aula se hace más factible porque son dos los que pueden ir recorriendo los grupitos interviniendo para ayudarlos avanzar y enterándose de lo que los chicos están pensando ahora sabemos que es difícil cuando uno está acostumbrado a la clase frontal y a la relación unilateral entre la intervención del docente y la de cada chico pasar a trabajar en grupos que interactúan yo me acuerdo de una situación en un desarrollo curricular hace unos cuantos años ya también en la que estábamos trabajando con 20 maestros de primer grado y era sería el segundo mes de clase más o menos y nosotros queríamos proponerles que llevaran a la práctica con los chicos una situación de reescritura del cuento de Caperucita ellas habían estado leyendo diversas versiones del cuento de Caperucita y en el equipo nosotros pensamos discutíamos si lo hacíamos o no lo hacíamos porque pensábamos que las maestras se iban a resistir a proponer iban a experimentar resistencias a proponerles a sus chicos en el segundo o el tercer mes de primer grado que escribieran un texto ¿sí? porque renarrar Caperucita Roja era escribir un texto y bueno y pensábamos argumentos y ejemplos porque teníamos protocolos nuestros de situaciones de producción de escritura de textos en primero para llevarles para convencerlas de que eso era posible y resultó que en la reunión nos sorprendimos con que lo que no aceptaban las maestras no era que escribieran un texto era que trabajaran en grupo para escribir un texto y no se podían imaginar esa situación bueno y tuvimos una larga un largo intercambio sobre eso que terminó en que nosotros dijimos está bien entendemos que puede ser muy difícil los que se animen hagan la prueba si sale mal salió mal y no importa ustedes tienen razón pero a lo mejor descubrimos algo y nos parece no sé hagan la prueba bueno el resultado todos hicieron la prueba y volvieron encantados pero eso no quiere decir que enseguida iban a poder trabajar en grupo con en su actividad cotidiana porque esta situación era una situación en donde había condiciones que permitían que los maestros se atrevieran a hacer cosas que no hacían todos los días y que y que se sentían respaldadas porque estaba claro que estamos haciendo nos estábamos atreviendo a hacer propuestas que eran difíciles para nosotros como docentes no para los chicos bueno yo vuelvo a agradecer la posibilidad de a ver me están pidiendo que cierre vuelvo a agradecer la posibilidad que me han dado de estar con ustedes en estos días en estos dos días en los cuales aprendí mucho nada más un millón de gracias de ella le damos un aplauso más fuerte para todos nosotros también que le damos un aplauso y le damos un aplauso y le damos un aplauso y le damos un aplauso